Primero hay Armonía 1, que es como una preparación para realmente entrar en la materia. Ahí vamos a revisar construcción de intervalos, construcción de acordes, círculos de quintas, las armaduras, escala mayor, este tipo de cosas. Para todos los músicos que sean instrumentistas, pero también compositores, arreglistas, es una materia realmente esencial. Gracias.